Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video canal, somos aquí una vez más en una nueva noticia En este caso sería de un mod que acaban de aplicar en el sim que se llama Portal Stories Melt Que la verdad está bastante genial, para los que conocen el juego pues Hay diversos mods que añaden pues más historia, por ejemplo este mod añade 22 niveles creo que vi Lo estoy descargando solo que todavía no lo juego y 22 niveles La verdad está bastante genial, puedo poner el trailer solo un pedazo Como se ve añade nuevos mods, además que la pistola de portales se ve un poco distinta Pero mola No sé, está bastante genial, este y pues he estado viendo las críticas y la verdad a todo mundo le está encantando Se han trabajado varios aficionados, ajá, o sea de modders Este, chicos se pasaron a hacer este pedazo de mod, ajá Sí Dice que no lo recomienda si no jugar al menos un par de veces Portal y Portal 2 Por cierto, obviamente para tener este mod tiene que tener instalado Portal 2 porque, digo, es un mod Digo, es lo más parecido a Portal 3, bueno en esto no, no tengo ni idea pero no creo porque es que Portal 3 espero que lo saquen Que no creo porque, este, nunca sacan la tercera parte de los juegos en Steam pero bueno Pues prácticamente esto sería todo, les estoy dejando la noticia porque no sé si, como lo están descargando mucho Si después le pongan precio y tal, así que descarguenlo antes de que, de que le pongan precio como un mod y tal El crédito está totalmente gratis, es gratuito Y es para cualquier plataforma donde está, eh, donde este portal que es, este, las tres plataformas más usadas y tal Bien, pues prácticamente esto sería toda la noticia, espero que lo descarguen si tienen Portal 2 Y si no, pues compren Portal 2 que la verdad está bastante barato y después descarguen en Zoom Pero primero tienen que jugar, obviamente Ahí está, 180 La vez que yo lo compré estaba a 49 porque estaba con descuento y tal Bien, pues prácticamente esto sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay, regresado a Noticias Hasta la próxima, adiós